¡Suscríbete! 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 ¿Usted fue? Sí. ¿Usted fue? ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Vámonos! 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 También tiene apodo como la temible su nombre la ley ya sólo así de simple Vétero y Colorado, 12 de noviembre Ahí la compró, llamada un valiente Era su cumpleaños, corría ya con suerte Lleva y gorda linda y rayaba la frente Murita su estafa, nada de corriente Muy fina la lleva, murmura la gente Monito pueblito, Mendoza Durango Ahí la esperaba, su amigo y hermano Le apodan el piti, hombre de a caballo Pero las victorias no se ganan solas Habría que buscar a expertas personas Llegando a la gira, su cuadra de ahora Cualité de la cuadra y siempre a la orden El don Costaquín, así lo conoce Junto con su padre, el cuarín en su nombre Ahí la esperaba, su padre, el cuarín en su nombre Ahí la esperaba, su padre, el cuarín en su nombre